Música Estamos acá reunidos, Consejo de Trabajadores de la Cebal, Pedro Camejo, Comuna Ecoturística Artesanal, Cacique Telepaima, y Consejo Comunal del Peñuco, quienes tenemos que ver con el rescate de lo que es la parte del Valles del Turbio, específicamente acá en la UCSA Nicolás Patiño, donde estamos haciendo el esfuerzo para la unión colectiva de hacer productiva estas tierras que en tanto tiempo fueron productos de un monocultivo de caña y que acabaron con la calidad de esta tierra. Nosotros estamos dispuestos en un trabajo colectivo a estar realizando la recuperación de esas tierras para garantizar los acuíferos que hay aquí con una reforestación, con moringas, frutales y árboles autóctonos de la zona. Queremos en ese sentido hacer un llamado al gobierno nacional para que sepa que nosotros, el Poder Popular, está organizándose para apoyarlo en lo que es la avanzada económica del Poder Popular para garantizar la dependencia de la alimentación que tenemos de los entes privados, que nosotros mismos vamos a producir los alimentos que necesita esta comuna para salir adelante. Estamos ya haciendo labores de mantenimiento de las áreas donde se van a destinar para la siembra, la reforestación y la puesta en marcha de los proyectos, que esto desde un principio va a ser de manera autogestionante. Es decir, los productores y productoras que estamos incluidos, dentro de este rescate de nuestro propio bolsillo vamos a sacar para que este hecho productivo se haga una realidad en un plazo no mayor de 3 a 4 meses con el favor de Dios. Nosotros comenzamos, ah, ¿cómo? Reforestando por las orillas con moringas y no queremos esperar financiamiento de nadie, comenzar nosotros mismos y dar el ejemplo. Hay que dar el ejemplo. Que nosotros sí podemos, así sea como sea. Porque nos cansamos ya de esperar, y esperar a quién, a papá gobierno. Porque no, nosotros no tenemos derecho a dar, poner nuestro granito de arena. ¿Cómo? ¿Cómo de una u otra forma pudiéramos, o pudiéramos, llegar a desarrollar una integración y ocupación de un espacio? ¿Primero para qué? Para evitar la posible invasión, la venta de terrenos, de que otro carajo se apropie tu terreno para hacer lo que son negocios efectivamente, ¿no? Y, por supuesto, que instituciones también lo puedan hacer. Por supuesto, necesariamente el pueblo popular. Para rescatar esos terrenos para el beneficio de toda la comunidad, como el Peñuco, como el Valle del Turbio, que están participando consejos comunales, como Cebal, como Pedro Camejo. Bueno, de los puntos de tratar que hicimos hoy en esta asamblea, fue de rescatar esas tierras, de hacer siembra para la misma comunidad, para las mismas personas de la misma comunidad. Yo pertenezco al Consejo Comunal Vocera de Árbitro y Vivienda. Bueno, es un proyecto muy bueno y de verdad necesitamos la colaboración de todos para echar adelante en pie este proyecto, que es muy buena propuesta. Como Consejo de Trabadores, nosotros somos prestos a colaborar activamente dentro de las comunidades. Son propuestas y sugerencias también que se les fueron tomadas en cuenta. Trabajo, trabajo en una comunidad y para la presentación del Valle. Estamos a la punta de un bloqueo, a la entrada de un bloqueo, sea porque se deje pagar el petróleo, sea porque nos invadan, sea como les dé la gana, porque al fin y al cabo, como quieren ser el dueño de la verdad, imponen lo que les dé la gana, no sabemos qué pueda pasar. Pero por otra parte, tenemos un país que nos reclama, nos reclama papas, necesitamos comer. Esperto. Vamos a ver.